Para el mismo tema y para homenajes tiene la palabra el diputado por Formosa, Fernando Carvajal. Muchas gracias señor Presidente, además de adherir a lo dicho por el diputado a ustedes, quiero también hacer una breve reflexión sobre la reforma. Esta es recordada por el impacto que tuvo respecto a las formas del gobierno universitario, los principios de la autonomía, del co-gobierno y los concursos. Pero la reforma universitaria fue mucho más que eso, porque la reforma universitaria también fue el sueño de una sociedad distinta y de la concepción de la universidad como una herramienta de transformación y de promoción social. Y estos dos conceptos no pueden ser separados, el medio y los fines están íntimamente vinculados y la reforma universitaria del 18 tiene el enorme mérito de haber combinado y buscado el medio para lograr esos fines. Y esto hay que mantenerlo vigente y permanente, porque la lucha por estos medios instrumentales y estos fines no ha terminado. Cuando vino el vendaval neoliberal de la década del 90, de ese gobierno extraterrestre de los cuales hoy nadie se quiere hacer cargo, estos principios fueron puestos en tela de juicio. Por lo cual hoy de nuevo tenemos que volver a reafirmar los principios de la universidad pública, la universidad laica, como la gran herramienta de transformación social. Solo esto diré porque me han pedido la diputada Tabela que quiere un minuto también para referirse brevemente a esto. Pero como dijimos en aquel 1918, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Gracias. Gracias.